Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. La ciudad de Medellín se ha caracterizado por muchas cosas en nuestro país. Ciudad emprendedora, ciudad de grandes éxitos públicos y privados, ciudad conocida durante mucho tiempo como de la eterna primavera. Medellín es realmente un centro industrial, comercial, académico, turístico de marca mayor. Estoy mencionando a Medellín porque llega esta época, la época navideña, y todos sabemos que Medellín se ha destacado siempre por lo que allá se conoce como los alumbrados. Es decir, la decoración de luces característica del tiempo de Navidad. Yo quisiera tener solamente buenas noticias, pero tristemente lo que está sucediendo este año con el patrocinio de las empresas públicas de Medellín es algo lamentable. Y no, no estoy hablando de la desaparición del alumbrado, que siempre ha sido, repito, algo muy característico de la capital del departamento de Antioquia. No, estoy hablando de algo que personalmente, como cristiano, como católico, me duele. Y es que, en lugar de ser, como tantas veces ha sido, una preciosa catequesis que, de un modo amable y alegre, lleva el mensaje de la Navidad, en esta ocasión, el alumbrado navideño de esta gran ciudad, lleva un mensaje ambiguo, confuso y a veces completamente contrario a la fe cristiana. Los encargados de esta actividad, que, repito, es turística en buena medida, han llamado a los alumbrados, La magia de Colombia ilumina la Navidad. Bueno, ya aparece esa palabra que a mí personalmente me resulta tan fastidiosa, la palabra magia. Y quiero explicar por qué. Porque la palabra magia nos habla de algo extraordinario, de algo sobrenatural, de algo encantador, pero no hace ninguna referencia al que es la fuente de la verdadera maravilla, de los verdaderos prodigios, de la verdadera grandeza que encontramos en la creación. Cuando se habla de algo mágico, es como si estuviéramos refiriéndonos a algo que es muy espiritual, pero que no tiene que ver con Dios. Y ese es exactamente el mensaje que están enviando las empresas públicas de Medellín en este año 2020. Lo más característico de estos alumbrados es que aparecen todo tipo de figuras, incluso figuras demoníacas, figuras que no tienen que ver en absoluto, en absoluto con nuestra fe cristiana y con lo que es el motivo y con lo que es el origen mismo de la Navidad. De manera que siento pesar, siento que esto atenta contra la cultura de una ciudad en su mayor parte católica y una ciudad que además tiene una práctica de la fe superior a la de otras capitales de departamento. Yo espero, yo espero que haya una gran presencia, una gran manifestación del pueblo católico en Medellín diciéndole a las empresas públicas de esa ciudad ese no es el camino. No utilicen nuestro dinero para enviar mensajes simplemente de seres extraños o extraterrestres o mágicos. No nos interesan ni demonios ni duendes. Nos interesa Jesús. Nos interesa Jesucristo. En un año que ha sido tan difícil, en un año que ha sido tan exigente desde el punto de vista espiritual y emocional, lo que necesitamos no es perdernos por los caminos de la fantasía. Lo que necesitamos no es apartarnos del mensaje central de aquel que puede verdaderamente consolarnos y fortalecernos. Así como Jesús decía, me compadezco de estas multitudes. Yo siento que Cristo quiere decirle hoy a nuestro país y a tantos países, me compadezco de ustedes. No ocultemos la presencia, no ocultemos la grandeza de Jesucristo y el poder que tiene para darnos su mensaje de verdadera paz y de verdadera alegría. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores.